Gloria a Dios, felicidades en su día, que Dios las continúe bendiciendo, le damos gracias a Dios primeramente porque Dios es bueno y tan solo estar usted aquí, Dios bendecirá sus vidas, así con el calor, con todo lo que Dios nos da, tenemos que ser agradecidos, tan sofocado, pero bueno, imagínese allá al infierno hermano, gloria a Dios, pero bueno todos aquí somos bendecidos por el Señor, bueno Dios es grande y poderoso y Dios las ama mucho, porque Él es nuestro Padre y ustedes son sus hijas y Él las ama mucho. Cada una tiene una identidad diferente para el Señor, todos los hombres también son hijos de Dios. Le damos gracias al Señor porque Tú eres bueno Dios, Tú eres grande y poderoso Señor Jesús. Bendice la vida de cada uno de los que están en este lugar Señor y de los que no vinieron también Señor y los que vienen en camino también Señor, bendicenlos Padre, proveele todo lo que cada quien necesite Señor conforme a su voluntad. Dios te damos la gloria, te damos la honra a Ti porque Tú eres bueno, eres grande y poderoso. Bendecimos Padre amado a todas las madres de este mundo entero Dios mío. bendecimos a aquellas madres hermosas Señor que Tú has dado Dios a cada quien Señor. Gracias te damos Dios mío por nuestras madres, por las madres que están aquí en esta tierra Señor y las que se han ido Dios mío. Bendice Señor cada una de ellas Dios mío Padre Santo. Oh Dios todopoderoso, damos los consuelos Padre amado de aquellos recuerdos hermosos de aquellas madres, aquellas abuelas que se han ido a Tu presencia Señor. Te damos la gloria y la honra a Ti Señor porque sin Ti nada somos Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por habernos aquí. Exaltaré mi Dios, mi Rey.